Dale, ya esta todo Venga, pinche Ok Ahora estoy yo Nada Esto, esto ¿Habéis visto a una chica por aquí? Falda azul, pelo oscuro Nada por aquí Vale, esto Falta Y paz y paz Podría servirnos para salir de aquí Vale 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 Zótico Joder, que cingo Que playa ¿Cómo va a ser la playa a las nubes? Todo está cambiando Todo está cambiando Nadie sabe yo Un tipo que puede, digámoslo ¡Derecha! Exacto A ver Esto se desvira Añoro la playa Señorita A ver Señorita 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 Vamos Esto es maravilloso Ven a bailar conmigo Yo no bailo Venga, vámonos ¿Por qué? Hay algo mejor que esto ¿A París? No, no entiendo ¿Cómo llevamos allí? Es a donde va ese dirigible Pero si prefieres quedarte a bailar No, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos ahora mismo Se acabó Cuesta creerlo, pero es cierto, ¿no? Vaya Vaya ¿Hueles eso? Joder, como esplinta de jabuta La verdad, no había olido nunca nada igual ¿Y tú? Espera, voy a pillarles Las playas que conozco no huelen con esta Casi parece el mar de verdad Pero solo es una complicada serie de bombas y colectores de lluvia ¿Sí? Vale Que va su bola, vamos Señor DeWitt Comstock Había oído hablar de él Dicen que ve el futuro Le das a un hombre algo de poder Y no tarda en subirsele a la cabeza No me gusta su aspecto ¿Te disgusta el aspecto del profeta? ¿O su mirada? Podemos irnos ya A ver Que siniestro Que siniestro Hombre La viruta es lo que manda Voy a pegar ahora Pilloco Vamos, niña Vaya Esa caída al agua no te ha sentado nada bien Miraré a ver si encuentro algo que te alivie el dolor Por aquí Vale, que rico está No me deja pasar ahí Señor DeWitt, mire ¿Ave? O la jaula O tal vez el ave Nada supera a la jaula Otra vez esos dos ¿Cómo? ¿Qué hace? Da igual Toma Toma La paloma El ave es muy bonita y La jaula es sombría Pero tiene algo verdaderamente especial No logro decidirme Mejor el de la derecha ¿Estás seguro? Seguro Me encanta Sorprendente Yo esperaba la jaula Si no sabes perder, no creo que lo volvamos a hacer Eso es pura sofistería ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mira! ¿Estás bien? Era mi hogar Deberíamos irnos ¡Vámonos! ¡No lo entiendo! ¿Cómo? ¿Cómo ha podido pasar? ¿Por qué no lo vio venir el profeta? ¿Quién sabe que ve el profeta? Le ha estallado la cabeza ¿Qué? ¿Dónde te vas? A ver ¿Dónde estabas? ¿Quién arreglará esto? Es la espada de la venganza Vale No lo sé, supongo ¡Qué rico, qué rico! Que rico, qué rico Cerrado, maldita sea ¿Qué estás haciendo? Mira mi cartera, si quieres pasar ¿Dónde has aprendido a hacer eso? Va a Drapi Uh, qué guarrería Me tengo que ocupar de cualquier tarea con un... Buenos días, señor No me preste ninguna atención No digo más que tonterías Ya sabe, es simple palabrería Vuelvo a cuando cuente con algo de... Señor de Witt He encontrado estas águilas de plata Allí hay una máquina expendedora ¿Podría haber algo que te devuelva la salud? Seguro que nos viene bien Anda, mi miedo Completo, 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 completo Nada Actúa su ama de llaves de forma sospechosa Prude hacerle unas preguntas El equipo de ropa especial que te... Concede... Eh... Capacidades extraordinarias Solo puedo llevar cuatro a la vez Abatir cuerpo a cuerpo Las claves Como... ¿No crees que esos Dox Populi Tienen un motivo legítimo para quejarse de este pecho? La primera vez que vi Columbia El cielo era el más azul y brillante que había visto Parecía... El paraíso Entonces tus ojos se hacían... Nos gustaría ayudarle Y veías una multitud de rostros blancos echándote duras miradas Cagetti, cagetti... Cagetti, cagetti... No lo sé Suruyamen Nada, nada 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 Valeo ¿Nos conocemos? En la rifa nos... Sin su ayuda nos habría sido imposible escapar Nuevo sombrero experto Eh... Haz... Haz temas difícil de detectar Afecta a las torretas Y patriotas Dirige... Eh... Venga Equipamos Daisy siempre dijo que aparecería alguien como usted ¿Qué es eso? Vaya feria Que escutérica A ver... Vale Este También Ah, esto no me puntúa No me puntúa No me puntúa No me puntúa Joder, todos los putos juegos estos De mierda Amable señor ¿No podría decírmela ahora? Pues no Lo tengo arreglado Vengan a sacarse una foto Con el padre fundador De nuestra nación Él fue quien taló el... Por aquí nada Pues tira por allí O por arriba No, por aquí no Por aquí ya ha ido No se encuentra bien ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué hay un baño para los de color y otro para blancos? Es lo que es Me parece una computación interesante Supongo que no pretenderás que te siga ahí dentro ¿Es que intentas conseguir que nos arresten? Paz, pizar A ver este Nada por aquí Y nada por allá Anda ¿Meri? ¿Perdona? Seguro, seguro Está mala Elizabeth Qué nombre más bonito Eso ha sido Extraño Último cliente Se cierra el parque Atención Se cierra Sí Disculpa A esos zapatos les vendría bien limpiarlos No, no, no Supongo que no me he fijado mucho Está teniendo una pinta de ser una churra Cuidado Acabo de barrer A ver esto ¿Tienes algo de chucrut? ¿Chucrut? Ah Supongo que sí Ponme Uno, por favor ¿Cuántos? Ah No hay quita de plata Nada por aquí De acuerdo Chucrut Me da toda la pasta que encuentro ¿O qué? Chucrut Eh, he escuchado por aquí Hay un canalla Venga Dos billetes para el dirigible Primera dama Sí, dame un momento amigo No, no, no Sí, ya lo tengo ¿Cómo deberíamos proceder? Tengo prisa amigo Entendido Ya llamaré cuando lo tenga controlado Esto no me gusta Enviad el pájaro Listos para ejecutar Quédate ahí ¡Quédate! ¡Vamos! ¡Está cogiendo! ¡Cogedla! ¡Manejad! ¡Quédate! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡E femen, kapatate! ¡Vamos! ¡유, no puede salir! ¡Uu, sali! ¡Uu, hu, hu... ¡Uu, huu, huuu! ¡Quiero salir ya de aquí! ¡Alejate de mí! Eh No te han ¿Y Acá? ¡DETENEDLO! ee ¡Vaya! 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 ¿Qué? Es nuestro momento. Ya está aquí el falso pastor. La fecha no es exacta, pero el profeta vuelve a demostrar su clarividencia. Debemos atrapar con vida al objeto de nuestra labor. Si muere, el ave vendrá a por nosotros. Y los restos que deje a su casa serán indistinguibles. Es mi sexto cigarrillo. Esta espera es insufrible. ¿Dónde está? ¡Genial! No. 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 Perfecto. Por aquí. Nada. Nada por aquí Dólar Joder, parece que este es un pato A ver Que te ayudo ¡Ping! Hombre, que sí, están muertos No, no, no Hombre, valente Está sangrando, ven aquí Lo que acaba de pasar ahí no, no se ha terminado, ¿verdad? No lo sé Supongo que más me vale acostumbrarte A ver, ¿qué hay aquí? No, 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 no Sair de la zona ¡Merry! Creen que la chica está salida de una velocidad La gente, sí, va Vale Vale Lista Anda Capaña ida Esta cerradura, fuérzala Vamos, Booker, dame algo más complicado Todo listo A ver A ver la carabina esta Lady Comstock Aumento de cargador Amplio el cargador de tu pistola ¿Por qué he tirado la pistola, tío? El prado del soldado Construido en 1903 Por nuestro pueblo Vale ¿Qué interés tendrá un profeta En un atajo de feriantes y atracciones? Intenta abrirla a la fuerza ¿Qué interés tendrá un profeta? ¿Qué interés tendrá un profeta que se dispone a atacar? ¿Y eso nos llevará hasta París? ¿No te separéis? Sí, señor Deboit Llámame Booker Oh, de acuerdo Booker Deberíamos ir a la cabina O echar un vistazo por el paseo Supongo que en un lugar así Podríamos encontrar muchas cosas útiles Nuestro helado de Columbia Es una maravilla Y cuando llegué a Washington Había pocos en el Congreso Que captaban mi visión de Columbia Pero es la carga del profeta Conducir a los malvados por buen camino Pues que soy Sino un espejo que refleja la faz de Dios Vamos por aquí ¿Cómo que a por él? Vaya Vaya Valiendo Valiendo Toma Lleva tú esto Genial El programa continuará Tras un momento de silencio La envidia de C Vale Vamos a ver Ayuda 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 trampa Y Añade pequeños Vale Las víctimas Las víctimas de corvos Asesinos se convierten en trampas No No Vale Posesión Ahora se convierte en la máquina y la hombre En los águidos Vale Buber, por allí hay una ganzú ¿Sabes por qué te contrataron para venir a por mí? Supongo que querrían conocerte Y que les enseñaras a forzar cerraduras, sin duda ¿Por qué tú? Ni siquiera sabía de este sitio hasta que llegué aquí Supongo que todo el mundo sabía de Colombia No estaré muy al día en noticias de actualidad Recordad, niños y niñas No seáis como lingües ¿Qué es usted, señor DeWitt? ¿Algún tipo de...? Soy... autónomo Solía trabajar para los Pinkertons y similares No es algo que quieras incluir en tu currículo ¿Pinkerton? ¿No eran esos a los que llamaban para calmar las cosas cuando los obreros se ponían en huelga? Calmar Sí, es una forma de decirlo ¡Mira! ¡Ducky DeWitt! Ya sabes Recordad, niños y niñas No seáis como DeWitt ¿Cómo es que no lo sabes? Debe ser algo específico de Colombia ¡Oh, me encantaban esas historias de niña! ¡Pero son... son un poco desagradables! ¡Oh, este sitio mola que te cagas! Nada, me va bien con esta Deberías haber hecho caso ¿Qué dice? ¡No! ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! No, 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 no! Vamos por aquí Dígame, señor DeWitt ¿Hay alguna mujer en su vida? La había... Murió ¿Cómo? Dando a luz ¿C Starhark? No. Eh. No. Tenemos que hacer venir esa cabina si queremos llegar al dirigible. ¡Lagartijo! Parece que solo funciona con jinete eléctrico. Claro, ¿cómo no? ¿Y de dónde diablos vamos a sacar ahora eso? Mira. Ven a ver el futuro de la energía en el Salón de los Héroes. Vaya. Mira qué práctico. Caballeros, el falso pastor anda suelto por las calles de nuestra bella ciudad. ¿Sufrirán la vergüenza de permitir que sus mujeres e hijas sean presas de sus maquinaciones o actuarán? Actúen por sus mujeres. Actúen por su profeta. Actúen. ¿Has oído eso? ¡No se muere tu alma! ¡Hacernos salir! ¿Quieres guardarte esto? El salón de los héroes estará cerrado hasta el final. No tengo base. Así no habrá cola para entrar. ¡Ping! Subiendo. Vaya chapa. ¡Ping! Ahí está. ¡Ah! ¡Una abeja! Odio a esos bichos. Mátala, ya está. ¡No, que me picará! ¡Elisabeth! Tengo una idea mejor. ¡Abriré un desgarro! ¡Oh, mierda! ¿Qué es eso? Es un desgarro. Solía abrirlos constantemente en mi torre. ¿Qué es un desgarro? Es como... una ventana. Una ventana a otro mundo. La mayoría de las veces son muy sosos. Una toalla de otro color, té en vez de café... Pero a veces... A veces ves cosas asombrosas. Y entonces lo abro del todo. ¡Mira! Dios santo. No tendrás un dirigible por ahí, ¿verdad? Lo dudo mucho. Pero sí que hay... Hay algo... Yo... ¡Oh, no! ¡Cierra por mí! ¡Eso intento! ¡Ciérralo! No acabo de entender muy bien lo que he visto ahí, pero desde luego me parece un atajo para acabar muertos. Yo podría ayudarte. Puedo apañarme con lo que surja. Confía en mí. En fin, como quieras, supongo. Paso de la posición de este pollo. ¡Vaya estúpide! Baños. ¡PREPARAOS! Van a cagar. ¡PREPARAOS! ¡Vaya estúpido, lo que surja! ¡PREPARAOS! ¡Vaya estúpida! Está cerrado Dame un segundo Ya lo tienes ¿Eh? Nuevo pantalón Cuando te queda muy poco Haces el doble de daño ¿Listo es? Aumentar el daño al golpe crítico ¿Necesitas dinero? Serví durante 40 años como soldado Y cada tierra pagana que he visitado Ha quedado menos poblada a mi paso No odié a ningún enemigo en especial Hasta ahora Como Stock convirtió mis batallas En una farsa de Bodeville Con él en el papel de caballero blanco Se lo eché en cara Y me despojó de mi rango Ese hombre jamás ha visto La brutal faz de la guerra ¿Qué será? Pero lo hará No vaya luego Pulsar para lanzar a los enemigos En el aire Mantén y lanzar para crear una caja erupativa Vaya Pulsar E2 para lanzar enemigos por los aires Vale Bueno, la verdad es que no No me interesa mucho Pero quiero robarlos por ahora Cuando ataquemos Le daremos una lección a Cornelius Sleigh деся, cuándo las doigas Le dejarelle Acorradazo Acorradazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay un cuervo, buque! ¡Oh! ¡Cómo va, eh! ¡Cómo va, eh! Da igual el cuervo ¡Fracá! Pensándolo bien, creo que uno de esos desgarros podría sernos útil la próxima vez que nos veamos en un apuro Bueno, tiene que haber un desgarro cerca para poder usarlo, no puedo sacarlos de la nada A ver, botiquín, ayúdame ¿Quién es este fraude? Este charlatán, este traficante de patrañas Lo que habéis visto solo era el principio Zachary Comstock escuchará nuestra voz Sus templos arderán y sus ídolos de oro se fundirán y correrán en riachuelos por las calles de Columnia Recibimos el soplo de que ocultaban armas de contrabando en el Fellow Traveler No las encontramos, pero curiosamente sí que descubrimos uniformes antiguos de la guerra Mira, un mensaje cifrado, códigos secretos de Vox Populi ¿Tú eres la aficionada a descifrar códigos? ¿Qué dice? No sé, en alguna parte habrá un libro de claves Elisa después de descifrar mensajes de la guerra, oculta en la guerra, en contra del mensaje cifrado ¿Has oído Comstock? Ese es un sonido que te resulta desconocido El ruido de la muerte de un soldado Acude a tu salón de los héroes Demuestra que miento Vale Nada por aquí, nada por allá Mira eso Aprecio a las damas, que aprecian lo que vale Mira aquí ¿Quieres guardarte esto? Vamos, genial Vamos, vamos, vamos ¿Qué es lo que dice? Vale De acuerdo, aquí está Y ¡Volá! Fíjate Si es mi torre No sería justo que me llevara una parte Vale Potenciador de daño No Potenciador de daño Lanzar cohetes Vale Ametrallada no Y aumenta el cargador Lanza cohetes ¿Necesitas dinero? Muchas gracias No dejen de ir al salón de los héroes A probar el nuevo aginante eléctrico ¿Con quién detiene esta compañía eléctrica? Por aquí no hay nada Dios crea toda una clase de soldados Pero solo creó un Cornelius Slade ¿Un Cornelius? Mi padre lo siguió colina de San Juan arriba Por las legaciones diplomáticas de Pekín Y como él decía Por el infierno si lo hubiera ordenado En la asamblea de hoy Slade me preguntó si era hija del sargento Monroe Respondí Sí señor Lo soy Slade Resuelta que lo conozco Parece que sigue teniendo un don para hacerse enemigos Ah vale Por ahí en ningún lado Vamos a coger lo que nos haya dado esto Nada Han cerrado el acceso de la cabina al salón de los héroes Será por lo que está pasando con ese tal Slade Sí Esto va a ser fantástico ¿Crees que ese buen ojo tuyo podría encontrar algo de ambición por aquí? Me vendrá bien cuando haya Habrá que borronear un poco Pero haré lo que pueda Vale Hemos vía libre Vía libre para qué Vía libre Vía libre Arribota Arribota ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chavales, solo lo voy a dejar de aquí Porque si no me da tiempo a... Como no me deja guardar Pues no me va a dar tiempo Vale Piqui, piqui Poco, poco